de las negociaciones con la Unión Europea que llevan décadas, mientras que hoy también se reúnen, como les decíamos, los integrantes del mercado común del sur, los cancilleres y los ministros de Economía del Bloque Regional para avanzar en una propuesta de Uruguay para flexibilizar el Mercosur. El Bloque de América Latina y la Unión Europea aspiran a firmar este año un acuerdo de libre comercio alcanzado en 2019, pero que todavía no ha entrado en vigencia por diferencias que se han encontrado en el camino, que han surgido principalmente con la política ambiental desarrollada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha habido reparos por parte de miembros de la Unión Europea, de países de ese bloque regional, y eso ha dilatado, entre otros temas, que se avance en este acuerdo. Vamos a hablar de estos temas con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Carl Otto Konig, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, embajador, gracias por acompañarnos en los ayunos informales. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes y un saludo muy cordial a todos sus espectadores. Que tengan una semana muy buena. Bueno, muchísimas gracias, embajador. Desde 2009 fue embajador de Alemania, Montevideo, y actualmente desde 2019 se desempeña como jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay. Quiero preguntarle cómo ha visto, cómo ha observado usted los últimos avances o negociaciones o conversaciones para avanzar precisamente, para seguir adelante con este acuerdo que se ha trancado claramente y que no sabemos en qué etapa se encuentra en estos momentos el posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué es lo que lo está en estos momentos demorando tanto? Es un acuerdo de asociación de importancia geopolítica. Tiene tres pilares, una parte política, una de cooperación clásica y en el centro la parte comercial. Hemos negociado 20 años, ya pasaron ahora 22 años y es una oportunidad histórica que no dejamos pasar. Todavía estamos en una fase de la limpieza jurídica. Tenemos que traducir este tratado, y hablo de miles de páginas, en todos los idiomas de la Unión Europea, y además tenemos que hablar de los mismos términos jurídicos. Ahí todavía hay un problema por parte del Mercosur, es el tema de las denominaciones geográficas. Y ahí esperamos que nos presenten ya desde más de un año la prueba de sus denominaciones geográficas. Y usted ya mencionó, el otro gran tema es la protección del medio ambiente. Hemos visto hace dos o tres días lo que pasó, hubo este encuentro iniciado por el presidente americano Biden, donde participaron 40 jefes de estados, y es un tema que para mí este cambio climático es mucho más esencial que la pandemia. Para la pandemia confiamos en la eficacia de vacunas, pero no hay vacunas contra el cambio climático. Entonces, este tema ahí no ayudó lo que está pasando en Amazonia, el bosque en llamas, se habla también de los pulmones del mundo, y es un movimiento político fuerte en Europa. No tiene nada que ver con el proteccionismo. Es un movimiento que tiene raíces en todos los estados de la Unión Europea. Solo tenemos que mirar, por ejemplo, la situación en mi país natal. Ahí en los sondeos, los verdes están liderando y tendremos elecciones en septiembre. Hemos visto, por ejemplo, la situación en Francia. Hace algunas semanas hubo elecciones locales y el gran ganador fue exactamente este movimiento verde. Y, por ejemplo, en Austria, los verdes ya forman parte del gobierno. Son fuertes también en otros países. Ganaron terreno en España. Y eso es el gran tema. Es un tema de importancia global. Y por eso, por la construcción de este acuerdo. Este acuerdo tiene dos cláusulas esenciales que permiten la suspensión entre bloques. Este acuerdo. Son dos cláusulas en la parte política. Es la no proliferación nuclear y una violación grave de los derechos humanos. Pero si hay una violación de la protección del medio ambiente, no es una cláusula esencial. ¿Y ustedes plantean que sí tiene que ser una cláusula esencial para el acuerdo con la Unión Europea? No, no lo es actualmente. Y nosotros queremos tener garantías o la seguridad jurídica que también hacemos lo mejor para protección del medio ambiente. Embajador, en ese sentido, usted mencionaba el tema de la... Si un Estado dice que no respeta más el acuerdo de París, que es una pieza clave de este acuerdo, tendremos dudas. Y es muy difícil entonces convencer a nuestras populaciones. Eso es el tema. Somos muy transparentes. Hemos siempre tenido este diálogo con la sociedad civil, con todos los actores políticos. Y al final del día tenemos que pensar, este acuerdo también necesita la ratificación, no solo por parte del Parlamento Europeo, pero también por parte de todos los parlamentos de los 27 Estados. Yo personalmente tengo muy claro esta importancia geopolítica, pero tenemos que convencer, tenemos que comunicar. El problema no es Uruguay, pero por ejemplo Uruguay también podría ayudarnos con una comunicación más activa en Europa, demostrando lo que hace Uruguay acá, y lo hace muy bien manejando el tema de la sostenibilidad y de la protección del medio ambiente. Usted mencionaba recién el tema de la Amazonía, hace dos años ese grave incendio en los bosques de la Amazonía, y me imagino que se refiere a la postura de Brasil y del presidente Bolsonaro, en cuanto a no respetar el acuerdo de París, a no priorizar el cuidado del medio ambiente, y sí, el desarrollo económico se ha avanzado en la forestación desde que Bolsonaro es presidente. Pero usted mencionaba también lo que ocurrió la semana pasada en la cumbre climática encabezada por Estados Unidos, en la que Brasil anunció la neutralidad de carbono para el año 2050, con cierto cambio de postura, si se quiere, respecto a lo que venía llevando adelante Bolsonaro. ¿Esto es un mensaje que ustedes lo toman de buena manera, o les parece que no alcanza ese compromiso, que llega tarde, que se puede avanzar en esa línea también, o no? No, es una señal muy positiva. Lo que falta ahora son hechos, y claramente tenemos un diálogo muy intensivo con nuestros amigos de Brasil, y avanzamos pasito por pasito. Y la idea que tenemos, y el canciller Bustillo también lo sabe, porque él tuvo un diálogo muy amistoso y intenso en ocasión de su visita a Bruselas, es trabajar en un documento adicional para reforzar el aspecto de la protección del medio ambiente, y para poder presentarlo a nuestro público, para tener estos argumentos, porque al final del día queremos llegar a la ratificación. Queremos este tratado. Embajador, este es un argumento que ha usado el presidente Bolsonaro, pero también se ha dicho en Brasil, sobre todo por otros gobiernos anteriores, pero también en otros lugares de América, es Europa a lo largo de... Europa tiene hoy una gran preocupación por el medio ambiente hoy, pero a lo largo de los siglos, Europa ha alterado su medio ambiente de una manera muy drástica. La Europa que hoy se ve con grandes ciudades, industrializada, con enormes urbanizaciones sobre la costa del mar, en fin, no tiene nada que ver con la Europa que existía en la naturaleza hace unos siglos. Entonces, no hay un doble discurso de Europa que hoy se preocupa mucho por el medio ambiente luego de haberse desarrollado, industrializado, y se lo carga a los países del tercer mundo que están en ese momento, hoy tratando de desarrollarse y efectivamente alteran el medio ambiente como lo alteró Europa en otras épocas. Esta imagen no corresponde a la realidad. Eso es historia y la industrialización de Europa es un hecho. Pero tomamos el ejemplo de mi país natal, Alemania. Es el país más industrializado de Europa, pero tenemos 32% de bosques. En Europa, y si lo comparamos, por ejemplo, acá con Uruguay, este país tiene 10% de bosques. Y el promedio en Europa, hablamos de 40%, y hoy en día se ve esta protección, el muy buen manejo sostenible de los bosques y de los ríos, la limpieza de la naturaleza. Lo que pasa es que los bosques no son naturales. Por eso la gente debería quizás ver lo que está pasando. Esos son prejuicios que no corresponden a la realidad. Y tenemos que tenerlo muy claro. Todos tenemos la responsabilidad global de hacer algo para mejorar la situación del medio ambiente. Eso afectará al final del día a todos. Y quizás a ustedes aún más que a nosotros, porque nosotros ya tenemos la tecnología para avanzar en la lucha contra el cambio climático. Y se ve la sequía que hay, la seguridad alimentaria. Es un tema para la humanidad. Y mucha gente no lo tiene muy claro lo que podría significar. Embajador, le cambio de tema momentáneamente. Uruguay hoy va a presentar su propuesta formal de flexibilización del Mercosur. Me gustaría saber si la Unión Europea está dispuesta, si esto llegara a suceder, a negociar con el bloque en distintas velocidades, como es una de las pretensiones de Uruguay. son preguntas hipotéticas. Y políticos nunca contestan preguntas hipotéticas. Observamos el proceso. Vamos a ver lo que saldrá hoy de la reunión de los cancilleres. Pero nosotros queremos seguir a base de este tratado. Ya hemos dicho que nos ha costado mucho negociando por más de dos décadas y no tiene sentido reabrir el texto. Ahora no tenemos esta intención de reabrirlo. Mejor que falta para... Es un Mercosur fuerte que tiene un papel en este mundo y que se abra al mundo. Eso para mí me parece lo más importante. ¿Qué faltaría ahora para avanzar concretamente en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Usted ha mencionado estos temas, ¿no? Que son los que están demorando. Pero ¿qué señal o qué se tiene que firmar o qué se tiene que concretar para que se pueda avanzar más rápidamente? Dos cosas. Nosotros esperamos la llegada de la lista de las denominaciones geográficas por parte del Mercosur. Y nosotros trabajamos actualmente en este documento adicional. Un documento que tenemos en primer lugar a guardar con nuestros 27 socios y después vamos a presentarlo al lado del Mercosur. Un documento adicional que no va a abrir el texto de este acuerdo y tiene cuatro temas quizás este documento. Es el acuerdo de París, la gobernabilidad del medio ambiente. Acá está muy bien con el nuevo ministerio. Y el tema de los bosques, de los incendios, un sistema de monitoreo y el último tema será de los derechos humanos. Pero nosotros tenemos nuestra idea de llegar a un acuerdo entre nosotros y después vamos a presentarlo. Y qué tan viable, dejando el tema ambiental de lado, qué tan viable es que ustedes en la Unión Europea lleguen al acuerdo entre los socios. porque el acuerdo no se demoró tantas décadas en función de nada. Ahí hay posiciones proteccionistas de un lado y del otro del mundo que han dificultado que se avance en ese acuerdo. Hay quienes dicen que si bien obviamente el tema ambiental es importante, también sirve de excusa para la Unión Europea para postergar algo que le cuesta llevar adelante justamente porque no todos los socios están convencidos de que les sirva ir a hacer un acuerdo con el Mercosur. No es una excusa otra vez. Nosotros tenemos más de 60 tratados de este tipo en el mundo. ¿Cuántos tratados tiene Mercosur? Mi pregunta. Y nosotros tenemos el mercado para países en desarrollo más abierto en el mundo. ¿Dónde está el proteccionismo? Por favor, son prejuicios fáciles de decir ese proteccionismo. No lo es. Nosotros queremos este tratado es importante porque nos da la posibilidad de formar una alianza. Europa representa 27 estados. más los estados del Mercosur más los tratados que ya tenemos con América Latina. Representamos juntos un tercio de todos los miembros de Naciones Unidas. Ahí está la importancia geoestratégica. Este tratado nos permitiría formar los estándares de este mundo. Estándares laborales, sociales y técnicos. ¿Pero usted embajador no admite que hay países de Europa que tienen altamente protegida la producción agropecuaria que es justamente el fuerte del Mercosur? Claro, siempre hay voces que dicen tenemos problemas. Cada tratado significa hay ganadores y hay perdedores. Eso es muy normal. Ustedes lo han visto en ocasión de la ratificación con un tratado mucho más pequeño con Chile que ha costado mucho a este país. Pero por eso estamos en discusión, buscamos la mayoría. Al final del día va a decidir la mayoría y el gran obstáculo no es el proteccionismo, el gran obstáculo es el medio ambiente y este medio ambiente este tema es un movimiento político y no tiene nada que ver con proteccionismo. Embajador, usted decía la situación política en Europa para entenderlo. Usted decía recién que quería un Mercosur fuerte y abierto al mundo. Entiende que el Mercosur está cerrado al mundo. Sí, tenemos que ver la cantidad de tratados y con qué socios lo tienen. Eso dice todo y usted conoce el discurso de su presidente. Hoy en día tenemos que cooperar, tenemos que abrirnos. Nosotros lo intentamos, tenemos una presencia muy fuerte en este país. No deberíamos olvidar que ya tenemos actualmente más de 40 empresas de Europa y las últimas grandes inversiones ¿quién lo hizo? Si pensamos en UPM, si pensamos en Catunasia, si pensamos en la empresa española que quiere producir acá coches eléctricos. Y eso podría ser aún mucho más con este tratado. Embajador. Políticamente y económicamente. Embajador, Otoconi, gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Estamos en contacto. Gracias a ustedes, hubo un placer y que tengan una muy buena semana. Que tengan buen día. Nos vemos. Buena jornada. Bueno, avanzamos ahora en otros temas que tienen que ver con la situación del país y en particular